En números redondos empezamos con 35 mil. Yo recuerdo que los primeros meses, febrero, marzo, empezamos con entre 34 y 35 mil familias. Posteriormente se fueron incrementando y ahorita estamos terminando con 55 mil familias, que son prácticamente cercanos a los 400 mil personas atendidas. ¿Cuántos consideran ustedes que quedarían todavía vulnerables terminando este programa de la gota de ayuda? Bueno, no, yo creo que la vulnerabilidad se va a mantener desafortunadamente. Es una, en los 400 mil gentes, ¿no? O sea, son campesinos e indígenas que perdieron su patrimonio, son campesinos e indígenas que desafortunadamente perdieron todo en un abrir y en un cerrar de ojos. No estábamos preparados, pero sin embargo, bueno, la sustentabilidad que está ya organizando nuestro gobernador, pensando en una gran presa, pensando en traer agua de otros estados, pensando en buscar la manera de cómo reforzar sobre todo nuestras presas, ¿no? Ahorita nuestros mantos freáticos, pues prácticamente están secos. Y otro tema, ¿no? Ver de qué manera podemos nosotros solventar, como gobierno de estado, esa situación que ahora afecta a nuestros bosques con ese gusano.